Décimas en Revolución Palestina Palestina sigue viva, está en nuestro corazón Nunca podrán sin razón desterrar a su alma altiva Le pido a Dios con su amor, junto a los pueblos del mundo Poner freno al iracundo, sionismo con su terror Hoy me siento portador de la resistencia activa Que por doquier se cultiva y al genocidio rechaza Pues defendiendo su casa, Palestina sigue viva No es una guerra santa, es una acción de exterminio Para ejercer el dominio que a la ambición amamanta Decimos, hermano aguanta, pues te asiste la razón Basada en la convicción del derecho a tener suelo Y al defender ese anhelo, está en nuestro corazón Pretenden hacernos ver una condición divina Cubriendo a quien asesina en el nombre de Israel Solo bastaría leer la historia con atención Mostrar la equivocación con la palabra en la mano Eso es un error humano Nunca podrán sin razón Aquí los venezolanos, con la guía de Hugo Chávez Desciframos bien las claves Vamos con nuestros hermanos Musulmanes o cristianos Su causa la llama a viva Jamás se verá cautiva de satánica conjura Pues no podrá, aunque procura, desterrar a su alma altiva Décimas en revolución Palestina Huarico, revolución irreversible Fundación Cipsi Huarico Creando conciencia Cochal Conciencia